Bienvenidos a nuestro podcast sobre Argelia, un país situado en África del Norte con una población de más de 44 millones de personas. Argelia es el país más grande del continente africano y del mundo árabe, y su idioma oficial es el árabe. Con una rica historia y una cultura diversa, Argelia tiene mucho que ofrecer tanto a los visitantes como a los residentes. En este podcast, profundizaremos en la historia, la política, la economía y la cultura de Argelia, y exploraremos algunos de los lugares turísticos imprescindibles del país. Empecemos nuestro viaje por Argelia. Argelia tiene una larga y compleja historia que se remonta a tiempos antiguos. El país ha sido habitado por varios grupos indígenas y conquistado por varios imperios, como los romanos, los vándalos y los turcos otomanos. En el siglo XIX, Argelia fue colonizada por Francia, que gobernó el país hasta 1962, cuando Argelia logró su independencia después de una larga y sangrienta guerra de independencia. Durante la guerra de independencia, que duró desde 1954 hasta 1962, los nacionalistas argelinos lucharon contra las autoridades coloniales francesas en un conflicto que resultó en la muerte de cientos de miles de personas. La guerra terminó con la firma de los acuerdos de Evian, que reconocieron la independencia de Argelia. Desde la independencia, Argelia ha experimentado cambios políticos y sociales significativos. En los años 70 y 80, el país fue gobernado por un gobierno socialista de un solo partido, pero en los años 90, pasó a ser una democracia multipartidista. A pesar de algunas inestabilidades políticas y desafíos económicos, Argelia ha logrado importantes progresos en los últimos años y se considera un país estable en la región. Argelia tiene un sistema presidencial de gobierno, con un presidente que sirve como jefe de Estado y Gobierno. El presidente es elegido por voto popular y tiene poderes ejecutivos significativos. El actual presidente es Abdelmadjid Tebboune, quien ha estado en el cargo desde diciembre de 2019. El Parlamento Argelino consta de dos cámaras, la Asamblea Nacional Popular, que es la Cámara Baja, y el Consejo de la Nación, que es la Cámara Alta. Los miembros de la Asamblea Nacional Popular son elegidos por voto popular, mientras que los miembros del Consejo de la Nación son elegidos por colegios electorales. El Parlamento tiene poderes limitados y sirve principalmente como cuerpo consultivo para el presidente. Los partidos políticos en Argelia están organizados a lo largo de líneas ideológicas, siendo los partidos dominantes el Frente de Liberación Nacional, FLN, y el Rally Nacional Democrático, RND. El FLN ha sido el partido gobernante desde la independencia, mientras que el RND es un partido más conservador que ha servido tradicionalmente como socio menor en las coaliciones de gobierno. En general, el sistema político en Argelia se caracteriza por una rama ejecutiva fuerte y un parlamento relativamente débil. El presidente tiene un gran poder y es capaz de moldear la política y tomar decisiones sin una supervisión significativa. Esto ha llevado a críticas de algunos sectores de que el país carece de una verdadera separación de poderes y que el presidente tiene demasiado control. Argelia es un importante productor de petróleo y gas, y estos recursos han sido durante mucho tiempo los principales impulsores de la economía del país. Argelia tiene las 10 mayores reservas de gas natural del mundo y las 16 mayores reservas de petróleo, y estos recursos representan más del 95% de las ganancias de exportación del país. El país también es un productor significativo de energía hidroeléctrica y exporta electricidad a varios países vecinos. A pesar de sus vastos recursos energéticos, Argelia ha luchado para diversificar su economía y reducir su dependencia del sector de petróleo y gas. El país tiene un sector manufacturero relativamente pequeño, y la agricultura representa una parte relativamente pequeña de la economía. Como resultado, Argelia es vulnerable a las fluctuaciones en el mercado energético mundial y ha sido duramente afectada por la reciente caída de los precios del petróleo. En los últimos años, el gobierno argelino ha intentado estimular el crecimiento económico y crear empleo mediante la inversión en proyectos de infraestructura y la promoción del desarrollo de pequeñas y medianas empresas. El país también ha buscado aumentar el comercio con otros países y ha firmado varios acuerdos de libre comercio, incluyendo con la Unión Europea y los Estados Unidos. Los principales socios comerciales de Argelia incluyen a Francia, Italia, España y China. El país exporta principalmente petróleo y gas, así como electricidad y productos agrícolas. Importa una amplia gama de bienes, incluyendo maquinaria, equipos de transporte y bienes de consumo. La cultura argelina es una mezcla rica y diversa de influencias de África, el mundo árabe y Europa. El país tiene una historia larga y conocida, y esto se refleja en su arte, literatura y música. La música argelina es una mezcla diversa de estilos e influencias, con elementos tanto tradicionales como modernos. La música folclórica, que a menudo se toca en instrumentos como el ud, un instrumento de cuerda, y el darbuca, un tipo de tambor, es popular en todo el país. También hay muchos otros estilos de música en Argelia, como el chavi, un tipo de música popular que se originó en Argel, el rai, una forma de música folclórica que se originó en la parte occidental del país, y el hip hop. El arte argelino tiene una larga tradición, y el país es hogar de muchos artistas y artesanos talentosos. La escena del arte del país incluye estilos tanto tradicionales como modernos, con muchos artistas tomando inspiración de la rica historia y cultura de Argelia. La literatura argelina también es altamente respetada y tiene una larga tradición. El país ha producido a muchos escritores talentosos y la literatura argelina se ha traducido a muchos idiomas. Algunos de los escritores argelinos más conocidos son Albert Camus, Taard Hout y Asshet Jebar. En cuanto a la gastronomía, la comida argelina se caracteriza por una mezcla de influencias mediterráneas, africanas y árabes. Es conocida por sus platillos sabrosos y aromáticos, que a menudo incluyen una combinación de carne, vegetales y especias. Algunos platos populares incluyen el cuscús, un tipo de grano servido con carne o vegetales, el teyín, un tipo de guiso, y la harira, una sopa espesa hecha con lentejas, garbanzos y tomates. La gastronomía argelina también incluye una variedad de pasteles y dulces, como el bácleve y el makrou, un tipo de galleta rellena de dátiles. Algeria es un país con una rica historia y cultura, y tiene muchos lugares turísticos interesantes y únicos para ofrecer. Algunos de los lugares más populares para visitar en Argelia incluyen. Algiers, la ciudad capital de Argelia, Algiers es una metrópoli bulliciosa y vibrante con una rica historia y cultura. Ubicada en la costa mediterránea, la ciudad es hogar de muchos puntos turísticos y atracciones, como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Bardo y la Notre Dame de Afrique. Oran, ubicada en la costa occidental de Argelia, Oran es la segunda ciudad más grande del país y un importante centro cultural y económico. La ciudad es conocida por su arte, música y gastronomía, y es hogar de muchos puntos turísticos y atracciones, como la Gran Mezquita, la Place du Primer November y el Fort Santa Cruz. Desierto del Sáhara, Argelia es hogar de una gran porción del desierto del Sáhara, uno de los desiertos más grandes e icónicos del mundo. El desierto es hogar de muchos paisajes interesantes y únicos, incluyendo dunas de arena, oasis y ruinas antiguas. Los turistas pueden visitar el desierto en tours guiados, que a menudo incluyen actividades como paseos en camillo y acampar bajo las estrellas. Estas son solo algunas de las muchas atracciones turísticas que ofrece Argelia. Otros destinos populares incluyen las regiones de Bejallá y Enave, conocidas por sus impresionantes paisajes costeros, y las ciudades de Clemsén y Constantine, con una rica historia y culturas vivas. En conclusión, Argelia es un país fascinante y diverso con una rica historia, cultura y economía. Desde sus antiguas ciudades e impresionantes paisajes hasta su vibrante escena musical y artística, hay mucho que descubrir y apreciar en Argelia. Esperamos que este podcast le haya proporcionado una visión general útil del país y que haya despertado su interés por aprender más. Si disfrutó este podcast, considere suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta. Tenemos muchos otros vídeos sobre una variedad de temas que creemos que le resultarán interesantes e informativos. Gracias por escuchar y esperamos que se una a nosotros para más podcasts en el futuro.